Salud, ¿y usted cómo está? Estoy como el color de esta camisa, desplandeciente. Así es. Bueno, nosotros muy bien y sobre todo con el contenido que vamos a presentar esta noche. Y como siempre, degustando aquí un Ramón Bilbao. Este es un Ramón Bilbao crianza. Delicioso. De la bodega de Manuel González Cuesta. Las mejores bodegas del mundo en una sola. La verdad que siempre con este Ramón Bilbao, siempre gestionamos y creamos momentos propicios para brindar. Así es. Delicioso realmente. Bueno, en nuestro encuentro de esta noche nos acompaña la diputada Gloria Reyes. Debe ser una de las diputadas más jóvenes de nuestro Congreso. Es diputada de la provincia de Santo Domingo. De la circuncrición que cubre a Pedro Obrán, los Alcarrizo, la Huayega, todos esos sectores por ahí. Con ella sostuvimos una interesante conversación. Claro que es toda esa zona de Santo Domingo Oeste. Sí, sí, sí. Con ella sostuvimos una interesante conversación a propósito de su labor legislativa y también de, bueno, por sus aportes. Así es. Dentro, desde la Curul. Ella es abogada y vamos a compartir toda esta experiencia que ella ha vivido para ganar esta, como ganó esta diputación. Así es. También, pues, tenemos una interesante sección para conocer nuestros emprendedores y todos los aportes, pues, que hacen a la economía de República Dominicana y nos vamos a un renglón dulce. Así es. Y como siempre, entonces, ¿nos ponemos al día en lo que está la cartelera con Hollywood detrás de cámara? Con Alex Cuellar. Así es. ¿Con qué empezamos? Vamos a iniciar, pues, conociendo a unos emprendedores que vienen, pues, de Venezuela y traen, pues, su talento a República Dominicana con un concepto delicioso. Son los... es el gerente de las paletas bajo cero. Me encantan, me encantan. Este concepto en Sudamérica se ha desarrollado muy bien y ellos, pues, lo han aplatanado al gusto dominicano. Bueno, es decir, han creado un proyecto para el gusto de los dominicanos. Delicioso, innovador, pero sobre todo, pues, irrumpen en un mercado y presentan excelentes alternativas. Bueno, vamos a conocer a las paletas bajo cero, por si usted no la ha degustado, pues, haga, busque la oportunidad de hacerlo y vamos a ver qué nos cuenta Jesualdo Cámara, que es el gerente de este gran emprendimiento. este gran emprendimiento. Así es. Vamos a ver, con paletas, pero vinamos con vino. Sí, con paletas bajo cero. No, no, no. Paleta Bajo Cero Nace acá en República Dominicana Es una marca creada acá en Dominicana Nació hace aproximadamente 10 meses Específicamente acá en la zona colonial Con una primera sucursal O sea, un negocio matriz Lo cual ya nos hemos expandido En tres sucursales Una en Piantini Y próximamente en Santiago de los Caballeros El concepto de paletas Bajo Cero Bueno, somos paletas de helados 100% naturales Estas paletas no tienen Ningún tipo de conservantes, ni aditivos Ni colorantes Tienen la particularidad De que están rellenos Con tres tipos de rellenos Que siempre tenemos en línea en la dama De lo que es la Nutella El dulce de leche Y la leche condensada Bueno, ¿qué esperamos? Esperamos principalmente Que se vayan satisfechos del producto Porque es un producto de muy buena calidad Aparte del servicio que le prestamos También es de muy buena calidad Y lo que esperamos es eso Que siempre se vayan satisfechos De lo que consuman Y del rato que pasan acá En nuestro establecimiento El costo está Tenemos las paletas plain Las que no tienen relleno Cuestan 170 pesos Y las que son rellenas Cuestan 200 pesos Bueno, en cinco años Ya visualizamos paletas bajo acero A nivel internacional Ya Ese es el propósito La meta Expandirla a nivel internacional Bueno, principalmente les recomiendo Que hacer las cosas con amor Y sobre todo con fe Enfocarse siempre en lo positivo de las cosas No ver tanto lo negativo Sino siempre lo positivo Este, a la hora de tener el negocio No pensar tanto en la ganancia En el dinero Sino en la calidad que tú le puedas prestar A las personas Ese buen servicio Ese buena calidad O sea, ese buen producto Que se les puede Que le pueda ofrecer a la persona Y eso es el éxito De un buen negocio ¡Suscríbete al canal! Contigo en tu espacio Seguimos brindando Con nuestro Ramón Bilbao Así es Y ahora vamos de inmediato A ver qué tenemos En las carteleras Pero no solo En los cines Sino también Desde la plataforma Pues más activa Que es Netflix Los documentales Las series Bueno, toda una propuesta Interesantísima Y lo hacemos De una voz internacional Como es Alex Cuellar Con el segmento Hollywood Detrás de Cámara Adelante Hola, qué tal Bienvenidos Qué bueno que nos acompañan Una vez más A Hollywood Detrás de Cámaras Como todas las semanas Tenemos muy buenas recomendaciones Un gran saludo Para todos los televidentes Y un abrazo fuerte Para toda la gente Que nos sigue En las redes sociales El primer plan Armarlo con los amigos E irte a ver Una película De las más esperadas Del 2018 Ya está de estreno Y quieres enterarte De qué se trata Preparamos algo para ti Queremos que le eches Un ojo a esto En el lugar más profundo Del planeta Todavía más hondo Que la propia fosa De las marinas Allí Un grupo de investigadores Que realizan Una expedición En un submarino Hacen el descubrimiento De sus vidas Encuentran un mundo Completamente nuevo Donde es posible Que habiten Especies marinas Inimaginables Pronto verán Con sus propios ojos Una gigantesca criatura Que se creía extinta Se trata del Megalodón Que existió Aproximadamente Entre 19,8 Y 2,6 millones De años atrás Durante el cenozoico La tripulación De esta expedición Correrá entonces Un gran peligro Arriesgando su propia vida Una vez más Para acabar Con el mayor depredador Del mundo El mortífero Megalodón Antecesor Del gran tiburón blanco El submarinista Especializado En aguas abismales Jonas Taylor Interpretado por Jason Stetan Pondrá en marcha Una misión Para rescatarlos Antes de que sea Demasiado tarde Dirigida por John Turtletop Megalodón En los cines del país Esa apenas es la primera recomendación Ahora tenemos una excelente serie Esta no es de Netflix Es de la cadena NBC Pero la transmiten por Fox Live Y por Fox Y la verdad es que ha dado mucho de que hablar Porque es muy humana La verdad uno se refleja en ella ¿Quieres saber de qué se trata? El título de la serie This is Us Y también tenemos algo Y queremos que nos acompañes a verlo La serie sigue a los hermanos Kate Kevin y Randall Ya que sus vidas se entrelazan Kate y Kevin fueron originalmente parte de un embarazo de trillizos La fecha de nacimiento de los dos estaba prevista para el 12 de octubre de 1980 Pero ellos nacieron seis semanas antes El 31 de agosto El hermano biológico del dúo murió en el parto Sus padres, Jack y Rebecca Con la intención de llevar a tres bebés a su casa Deciden adoptar a otro recién nacido Randall Un bebé nacido el mismo día Que había sido llevado al mismo hospital Después de que su padre biológico lo abandonara en el cuerpo de bomberos Creada por Dan Fogelman This is Us Por Fox Todos los martes vas a encontrar un nuevo capítulo por Fox de This is Us No te la pierdas Y nos vamos para Netflix Nos encanta Siempre hay cosas impresionantes La está sacando del estadio Cerrato Netflix Con muy buenas series y películas Y queremos que no te pierdas esto Acompáñanos Un misterioso evento apocalíptico Está causando problemas con la difusión de información Y convirtiendo las carreteras en un caos Lo que a su vez ha generado una gran violencia Aún así Will Interpretado por Theo James Un hombre desesperado Cuyo objetivo de encontrar a su esposa embarazada No se detendrá ante nada Sin electricidad Sin reglas Sin opciones Will No tendrá otra alternativa Y se verá obligado a cruzar un caótico y destruido Estados Unidos Para reunirse con su mujer Con la idea de protegerla del peligro Pero el viaje Es demasiado peligroso Por lo que tendrá que pedir ayuda a Tom Interpretado por Forrest Whitaker Su suegro Una persona que sabe cómo usar armas Gracias a su pasado militar La verdadera incógnita será ¿Cuál ha sido el motivo que ha causado el desastre Que ha dejado desoladas Las ciudades de medio mundo? El final de todo Un film de Netflix Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana La pasamos muy bien con esas recomendaciones Será hasta el próximo sábado Si quieres quedarte conectado conmigo En Instagram como Arroba Alex en Radio y en Facebook Alex Cuellar Me despido Y se despide Hollywood detrás de cámaras Será hasta el próximo sábado Bueno señores Ha llegado el momento De presentar nuestro encuentro informal De esta noche Tenemos el agrado Pues de presentarle esta conversación A ustedes Tan agradable Con la diputada del partido revolucionario Moderno Gloria Reyes Así es, así que vamos a tener Esta es nuestra propuesta Para conocer la historia de una mujer Que llega a las cámaras legislativas Y tiene pues una agenda Muy particular y muy personal En servicio de su comunidad Que bueno Pues por gloria Salud Bien señores Nosotros en el día de hoy Tenemos la oportunidad De compartir un encuentro informal Con la diputada Gloria Reyes La diputada más joven Del Congreso Nacional De la circuncrición número 5 De Santo Domingo Oeste Así mismo de la provincia Santo Domingo Así es que salud Bendecido de que usted está con nosotros Ustedes sabía que sea la diputada De la circuncrición nuestra Allá de Pedro Brande Lo más linda Para que usted vea Sí Gloria, un placer Muy agradecida Gracias por esta invitación Un verdadero placer Poder compartir hoy con ustedes Este encuentro informal Qué bueno, qué bueno Gloria, ¿de dónde eres? La primera pregunta Bueno Para hablar del origen de Gloria Y de la historia Tendríamos que comenzar con mis padres Dos campesinos de La Isabela, Puerto Plata Mi madre Y de Gurabo, Santiago Mi padre Oh, caramba Gente que viene de familias grandes Mi papá tiene 11 hermanos Mi mamá tiene 25 hermanos Ok Gente que trabajó mucho la tierra En agricultura, el tabaco Y de ahí creo que inicia Mi primer amor por la naturaleza y la tierra Aprendí a amar a la tierra Por esa formación Esos valores que ellos me inculcaron Y ese contacto constante con la naturaleza Mi padre es de profesión administrador de empresas Vino muy joven a Santo Domingo Buscando fortuna Como todo joven Que quiere salir del campo Y quiere superarse Aquí estudió en la Universidad Pedro Enrique Ureños Y se dedicó al área de seguros Por muchos años Mi mamá Una joven Que llegó a Santo Domingo También Muy jovencita Unos 19, 20 años Estudió psicología industrial Y se encontró este señor Mi padre En una de esas charlas de seguros Que en los años 80 Eran muy famosas Ok Mi papá era el conferencista Y mami era una de las asistentes Y ellos dicen que esto fue amor a primera vista Bien, bien Le vendió un seguro de vida ahí Se aseguró Lo aseguró Y de esa unión Pues nace esta jovencita Que está aquí Hija única Sí, sí De mis padres El segundo matrimonio de mi papá Y bueno Ahí comienza La historia de Gloria ¿Cómo se llaman tus padres? Mi padre es Roque Reyes Y mi madre Elda Gómez Y mi nombre Mi segundo nombre Que es un secreto Roely Es la combinación del nombre de ellos dos Ok Qué interesante Entonces, ¿cuál de ellos te arrastra a ti a la política? Tu padre Bueno Yo les debo decir que yo Heredé lo mejor de los dos Sí Lo digo con mucha seguridad Porque mi papá Siempre ha estado involucrado en la política Desde el campo Desde Gurabo Desde los grupos De lucha comunista En el liceo Y mi mamá Siempre ha sido una mujer De mucho servicio social Comunitario Papi Comenzó a militar en el PRD Al llegar aquí a Santo Domingo Y mi mamá Cuando lo conoció Pues lo siguió Y lo ayudó Y lo impulsó en sus sueños Y en sus luchas Pero en ese momento Ella también se enamoró de la política Y esa actividad La llevó al servicio comunitario A trabajar con las juntas de vecinos Con las organizaciones y fundaciones Y entonces de ellos Yo cogí lo mejor de mi mamá Ese servicio Ese trabajo social Que me encanta Que me apasiona Que hago desde antes De estar en militancia política Y de mi papá Esa entrega Esa determinación Por servir Desde una organización política Y sobre todo Yo digo que De ellos Heredé su ejemplo Que para mí Es el mayor valor Ese Eso de ayudar De manera desprendida Desinteresada Siempre poniendo Sus ideales Primero Que intereses particulares Y mucha gente dice Que papi Que aspiró En dos ocasiones A diputado Y no pudo ser legislador No llegó Porque era muy bueno Muy sano Y no tenía La malicia política Que lamentablemente Muchas veces Se espera Y por eso no llegó Pero sí Debo decir que Soy muy afortunada De mis padres De lo que me enseñaron Que me enseñaron A trabajar duro Por mis propósitos De su ejemplo De superación De gente que viene De orígenes muy humildes Y que pudo avanzar Y superarse Y además Ese deseo De aportar De no ser uno más De los que viven En este país En esta sociedad Sino que Yo tenía que también Preocuparme De lo que pasaba En mi entorno Y eso Creo que es Mi principal herencia Ese legado Que ellos dejaron En mí Y con su trayectoria Y ahora ¿Cuál sería el legado Que dejarás O que estás dejando Ya en la forma De hacer política? Sí Ese es uno De los principales desafíos Que al momento De hacer política Uno se plantea ¿Qué se va a decir De uno? ¿Cuál es la historia Que uno construye? ¿Qué van a opinar Quienes te conocen hoy? Y quienes Irán viendo tu caminar Y sobre todo Las generaciones Que vienen Yo creo que si Algo Yo quisiera dejar Es que Gloria ha sido Una persona Que ha estado Pegada a sus principios Que ha defendido Lo que cree Al margen De que eso Pueda chocar Con intereses O posiciones De gente Que uno quiere mucho Y hasta Incluso De la misma organización En la que uno milita Que muchas veces Pasan estas cosas Y además De que Gloria Es una apasionada De la democracia De la transparencia De la justicia De que Este país Debe ser un país De mayores oportunidades Para todos Un país donde Se pueda vivir En tranquilidad Un país donde La gente sienta Que recibe Lo que da Lo que trabaja Lo que aporta Lo que esfuerza Y creo que En mi ejercicio político Esas son las cosas Que principalmente Valoro Y quiero proyectar Y que se mantengan En el tiempo Y es un gran compromiso Porque muchos dicen Que el sistema Nos daña Que el sistema Hace que cambiemos Yo pienso Que no es así Yo pienso Que al final El sistema Saca lo que tú Siempre has llevado dentro Uno de esos De esos temas Que manejas Que identificas Tus posiciones Es el de las Tres causales Para permitir El desembarazo En situaciones Realmente De emergencia Y que peligran La vida De De la mujer Me gustaría saber Con esa posición ¿Cuál ha sido Tu experiencia Particular Cuando te encuentras Con los pastores De tu circuncrición Cuando te encuentras Con los sacerdotes ¿Cómo Intercambian Y reciben Esa posición tuya? La verdad Que ese siempre Es un tema Que la gente Me dice Gloria Pero tú eres Una legisladora nueva En una circunscripción Donde hay una población Altamente creyente Y estas posiciones Quizás te pueden Afectar electoralmente ¿Realmente tú crees Que es correcto O es conveniente? Yo creo que Lo primero Hay que ser respetuosos De las creencias Y de las posiciones Yo no estoy en contra De las creencias De la iglesia Todo lo contrario Valoro mucho Los valores cristianos Y me considero cristiana Y entiendo Que las iglesias Juegan un rol Muy importante En nuestra sociedad Ahora mi responsabilidad Está en términos De garantizar derechos A la población Y creo que En el caso De las causales Y en la interrupción Del embarazo Esas tres causales Específicas Para permitir Que las mujeres Puedan abortar Cuando su vida Está en peligro O cuando tienen Un embarazo Que es inviable Con la vida O han sido embarazadas Producto de una violación Es una injusticia Es un crimen Mantener una legislación Así que cuando me encuentro Con estas personas De los ámbitos religiosos Creo que es un asunto De respeto De respeto De la responsabilidad De cada quien Sí que no estoy de acuerdo Con la desinformación Que algunos sectores Eclesiásticos Sobre todo Cúpulas eclesiásticas Quieren enviar A la población Enviando mensajes erróneos Que no son correctos Con lo que nosotros Perseguimos Con este cambio De legislación Y no tengo miedo Porque creo que No es verdad Que las iglesias Influyen en la votación De la gente La gente En una mayoría Muy amplia En este país Está a favor De que las mujeres Puedan decidir En esas condiciones Y además De que es un asunto De justicia Y es una responsabilidad Como legisladora No puedo yo Quedarme sentada A pesar de cualquier Costo político Que tenga Esta situación Para mí Ante algo En lo cual Yo pudiera influir Desde mi espacio Y de mi escenario Lo que es el Congreso Y la Cámara de Diputados ¿Cómo desarrolla Tus vínculos Con la comunidad En una sociedad Y en un mercado Electoral Que no evalúa A su legislador Por la forma En la que cumpla Con sus compromisos Legislativos Que sea puntual Que sea productivo En el hemiciclo Que impulse Algunas iniciativas Todas esas cosas La gente Las ve muy bien Pero En una circuncisión Con tanta pobreza Si no hay Otros vínculos Pues La evaluación No acaba siendo La mejor ¿Cómo tratas De equilibrar Esas cosas? Mira Eso siempre será Un tema A tratar En términos De la función Legislativa Cómo se practica En este país Cómo los ciudadanos Tienen que ver Al legislador Por ser El funcionario O responsable Del estado Más cercano Más directo Porque Por ejemplo Yo vivo en mi demarcación Todo el mundo sabe Donde yo vivo Tiene acceso a mí Yo estoy constantemente Disponible Por redes sociales Por teléfono Y hay un vínculo Muy directo Con lo cual Si se reciben Un montón de demandas Y de solicitudes Que un legislador No tiene forma De dar respuesta Y eso Inevitablemente Genera malestar En gente Que como muy bien señalas Espera algo Que el legislador No puede suplir Pero Debo decir Que si hay gente Que valora El trabajo Que hace un legislador Que quizás No sea una mayoría Tan amplia Pero es una mayoría Importante Cada vez más La gente Está pendiente De los pronunciamientos De la defensa De los intereses De la gente En mi caso Como única legisladora De oposición En mi demarcación Me toca estar muy vinculada A las demandas De la gente De los clubes De madres De las organizaciones De base Cualquier reclamo Que haya en mi demarcación Sea cual sea Yo estoy ahí presente Y la gente Comienza a valorar eso Y hablar positivamente De eso Que quizás a veces En nuestro partido Internamente A veces no estamos Tan bien valorados Por ese mercado De que la gente Espera que tú Puedas suplirle Necesidades básicas Que como legislador No se puede hacer Pero sí que hay Una opinión generalizada Que la gente Se va creando Por las posiciones Por la vinculación Con las comunidades Por el trabajo De día a día En mi caso Que dedico mucho tiempo Al trabajo comunitario Y de representación Entiendo que Poco a poco La gente va creando Conciencia sobre ese tema De que sí hay cosas Que hay que atender Yo entiendo que sí De que un legislador No puede decir Que porque su función Es legislar Si una persona Tiene un problema De salud Y llega ante ti Tú vas a voltear la cara Y vas a decir Esa no es mi responsabilidad Porque esto es un asunto De humanidad Tenemos un problema serio En términos de salud pública En este país Y de acceso a medicación Y a salud Entonces Mientras tanto Hay que buscar Soluciones posibles Y quienes estamos En posiciones políticas Si tenemos la oportunidad Tenemos que darle respuesta A la gente Eso es lo que yo pienso Bueno señores Nosotros continuamos En breve Este encuentro Y formar Con la diputada Gloria Reyes Que es la diputada Más joven Del Congreso Nacional Salud 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 Gracias por ver el video. Bien, señores, nosotros continuamos en Encuentro Informal conversando con la diputada Gloria Reyes. Gloria, quisiera conocer de tus preocupaciones en función de lo que observa los jóvenes del país, pero sobre todo de tu circuncisión, es decir, el tipo de música que está vigente, el cambio de muchas tradiciones y costumbres y todas estas cuestiones, ¿cómo lo observas? Mira, el tema de la juventud es uno de los temas de mayor preocupación para nuestra sociedad, porque esas consecuencias que vemos del comportamiento de muchos de nuestros jóvenes, de muchos porque la juventud no es una, la juventud es heterogénea, hay muchos tipos de juventudes que tienen intereses particulares, pero sobre todo esa juventud que se encuentra en los sectores más vulnerables de nuestro país, donde es esencial... Hay segunda y hay juventudes y hay tercera y cuarta inclusive. Es que al final la juventud, la gente dice que es un estado de ánimo, es como tú te sientas y eso hay que respetarlo. Pero nosotros estamos acumulando juventud, o sea que... Eso es muy bueno, eso es importante también. Pero sí esa juventud que se encuentra en nuestras zonas más vulnerables, en mi demarcación, los Alcarrizos, Pedro Gran, Pantoja, las zonas rurales como La Guayiga, La Cuava, una parte de Palmarejo que aún acumulan, cinturones de pobreza que lamentablemente son el reflejo, para mí esencialmente del amplio espacio de desigualdad y marginalidad en que viven esas poblaciones. Es el producto de esa brecha de los que tienen mucho y de esa gran parte de la población que tiene muy poco. Y creo que cualquier medida o acción que busque reducir esas dificultades que tienen nuestros jóvenes, tiene que comenzar por ahí. Claro, es algo a largo plazo, no es tan sencillo, como que hoy ya en cuatro años un gobierno va a resolver el problema o las dificultades y desafíos que tienen los jóvenes en nuestro país, que los lleva en muchos casos a refugiarse en una música que no los orienta bien, en actos delictivos para comprarse los tenis más bonitos que están de moda, o en buscar referentes que no son los mejores a seguir, y ahí otro de los vacíos que tiene nuestra juventud. ¿Cuáles son esos patrones positivos que nuestros jóvenes están viendo o que quizás nosotros estamos ponderando y posicionando en la sociedad dominicana? Creo que para un joven el tener a quien seguir es muy importante. El tener ese referente positivo de que haciendo las cosas bien tú puedes avanzar es esencial para que el paradigma de nuestros jóvenes cambie. Porque si el joven entiende que se pasa toda la vida estudiando, toda su juventud y niñez, llega a la universidad, termina los estudios y cuando sale, si no tiene la garantía de una relación o un vínculo con alguien que lo enchufe en una empresa o una institución del Estado, pues no va a tener oportunidad. Cuando un joven entiende que su destino es ese, entonces ¿cuál es el camino? O busca un camino más fácil, que normalmente está relacionado al narcotráfico, al tráfico o a los actos delictivos, o piensa en irse al país, que es ahí también el escenario de muchos jóvenes de nuestra sociedad que están muy decepcionados y que lo único que piensan es cómo irse de República Dominicana. Yo, ese punto también me gusta tocarlo porque fui estudiante un año, estudié una maestría fuera del país y mi único deseo era aprender en ese país. ¿Dónde estudiaste? En Madrid, en España. Aprender los conocimientos teóricos y académicos, pero también cómo se vive en esta sociedad de su cultura, de sus avances, de sus retos, para regresar a mi país y ver cómo esos avances y esa cultura podría impactar en cosas en República Dominicana. Pero ese no es el escenario de la mayoría de los jóvenes que se van a estudiar fuera. Lo que quieren es quedarse, ver cómo quedarse, si logran tener la dicha de conseguir una maestría para ese estudiante. Entonces, esos son escenarios diferentes. Tenemos el joven, quizás de zonas más vulnerables, zonas más populares, que tienen unos desafíos particulares, pero tenemos jóvenes de las zonas urbanas que tienen otras realidades, pero también desafíos importantes que los llevan a caminos que quizás no sean lo que nosotros queremos como sociedad. Y ahí tendremos todos que tratar de lograr esos cambios que nos permitan que los jóvenes se sientan incluidos, que tienen oportunidades y que hacer las cosas bien también premia, no solo lo negativo. Miriam, me llama la atención, eres hija única y usualmente pues el perfil del hijo único es que dicen que es egocéntrico, pero en tu caso te escucho hablar y veo un ser humano con una inmensa capacidad de servicio, con una gran capacidad de verse reflejado en los grupos, o sea, de interacción. ¿De dónde viene esto? Aunque me va de tus padres, pero... Eso siempre la gente se lo cuestiona, porque sí, siempre como que el hijo único es el más mimado, pero yo creo que el hecho de que mis padres hayan tenido también puesta su cabeza en lo que iban a hacer conmigo y muchas cosas que poco a poco me iban enseñando, por poner algo muy sencillo, el tema de la independencia, los hijos únicos generalmente dependen mucho de sus padres, o los papás tienen que hacer todas las cosas. Yo recuerdo de muy niña que, qué sé yo, a partir de los 8, 9 años, 10 años, yo era que pagaba mi colegio, mi papá me daba el dinero para yo ir a pagar el colegio. Cuando íbamos en la calle, cruzando la calle, ya cuando estábamos llegando al final de la acera de frente, él me soltaba para que yo caminara sola. Entonces, cosas así que fueron inculcando en mí esa independencia y que creo que también me ha dado la fuerza de mi visión tan independiente como mujer, de luchar por los derechos de las mujeres, porque aunque mi papá no voy a decir que es el hombre menos machista, porque viene de una generación bien machista, pero mi mamá, al ser una mujer tan independiente y de tanta fuerza, y sobre todo porque mi familia materna es de mujeres muy fuertes, mujeres muy independientes, muy decididas. ¿Dominadoras? ¿Puedo decir? No, no, sino que son de sus criterios, que definen sus criterios. De ideas propias. De ideas propias. Y sobre todo, claro, porque quizás para las mujeres de la generación de mi madre, es un contexto completamente diferente al de hoy, y yo siempre pongo este ejemplo, cuando hacemos encuentros familiares, mis tías me dicen, ¿y tú no le vas a servir a tu esposo? Y yo, no, pero él se puede servir, él sabe, él puede pararse y servirse su comida, porque yo tengo que servirle, pero lamentablemente esa era. Pero tú cocinas. Sí, yo cocino. No todo el tiempo, sino cuando quiero, cuando me place, así como que me da el deseo de cocinar, pero no es mi fuerte. Mi esposo sí cocina. Ok. Mi cocina, pero bueno, ya eso será otra historia. ¿Y tu esposo también es político? Bueno, mi esposo yo lo conocí en el partido, en el antiguo partido, la Casa Vieja, el PRB. Nos conocimos en 2009, en medio de la campaña política de Don Hipólito, en la juventud del partido, éramos amigos por tres años, muy amigos, y de repente terminamos novios. Y ahí se comenzó a escribir la historia. Es una persona muy decidida, súper inteligente, que ha sido un gran aliado. Bueno, nosotros somos un equipo, y si yo estoy hoy aquí, la mitad de eso es responsabilidad de él, porque este no es un proyecto de gloria, sino un proyecto que hemos construido ambos, y hemos tenido que sacrificar cosas, ambos, para lograr esto. Y eso lo hace también como disfrutarlo más, porque eso nos combina a ambos en una actividad, porque para las mujeres que hacen política es un reto el tema de manejo familiar. Lamentablemente, por los roles que se establecen en nuestra sociedad de las mujeres. Y el tener un compañero que te apoya, pero no solo que te apoya, sino que es parte de lo que tú haces, pues resulta mucho más fácil todo este ejercicio de la política y de la vida pública, que a veces muchos hombres no la entienden, y muchos hombres no entienden también el tener que estar en un segundo plano ante una mujer que tiene exposición pública. Ser el esposo de la diputada. Correcto, pero en el caso de Eduardo, Eduardo lo maneja fenomenal. Él dice que es el diputado consorte. El diputado consorte. ¿Cuál ha sido tu experiencia, digamos, como mujer en la política, donde, bueno, todas clases de personas, gente que tiene un trato adecuado, gente que no tiene un trato adecuado, gente que confunde una conversación, confunde una relación con otra. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, sí que aún sigue siendo difícil para las mujeres movernos en el espacio político, sobre todo por el tema del acoso que se vive, y que quizás para las mujeres ya, al nivel de un espacio político como el mío, un cargo electivo, comienza a reducirse, pero sí que quienes están en sus inicios y constantemente estos espacios, es una dificultad que van a tener muchas mujeres cuando hacen política, y es de las cosas que tenemos que ir también creando en la nueva masculinidad de los hombres, de entender que las mujeres no son simplemente un objeto más en el cual se puede jugar o el cual se puede aprovechar. Y creo que a mí me ha tocado tener que manejar situaciones delicadas con hombres fuertes, políticos, quizás cuando era un poco más joven, y desde luego a veces tiene una que adquirir características masculinas para poder resistir en este medio, y es grave eso, o sea que uno tenga que volverse hasta mucho más rudo, más fuerte, y sobre todo más fuerte para resistir a esas cosas y continuar, y entender que estas son de las cosas que debemos combatir, de que no sucedan, y creo que nuestras generaciones pasadas lucharon mucho con este tema, y creo que ahora vamos avanzando poco a poco. Pero además del acoso sexual hay otro tema, es esa actitud de que lo que las mujeres dicen no es importante, es relevante, y cuando las mujeres están tomando una participación, por ejemplo en el hemiciclo, que nos pasa, los hombres comienzan a hablar, no le ponen atención, en las reuniones del partido pasa igual, entonces como que ese desprecio o esa falta de atención a lo que una mujer dice, porque bueno, va a hablar de una cosa que no es relevante, también sigue siendo algo que no sucede en los espacios políticos. ¿Dónde tendrían que originarse los cambios? Bueno, primero en la formación, en el concepto de género, de qué es ser hombre y qué es ser mujer, para mí todo comienza ahí, porque si nos entendemos iguales, y nos entendemos iguales en capacidades, y en oportunidades, habrá un mayor respeto. Debe ser importante tanto lo que dice la mujer como dice el hombre. Y si esos hombres que llegan a la política o tienen años en política, no entienden primero esas diferencias o no las aceptan, marcadas entre cada género, es difícil que lo que un partido le enseñe, en su formación, en su ideología, vaya a cambiar eso que viene, ese mal que viene de origen. Entonces, sí, claro, los partidos deben reforzar mucho más en lo que es la ideología, porque una organización política, en el caso nuestro, el PRM, que promueve la socialdemocracia, que promueve unos principios, unos valores, sobre todo enfocados en el respeto, en la igualdad, en la solidaridad, un legislador o un político de relevancia tiene que manejar estos temas. Y creo que ahí hay una responsabilidad compartida también en los partidos políticos que tienen que hacer su rol de formación y que lamentablemente hoy se ha olvidado. Esperamos que en este nuevo proceso, el resultado de una ley de partido, que aparentemente será una realidad, de como positivo, que comiencen a cambiar las estructuras partidarias en torno a lo que es la formación y la capacitación de sus cuadros y su militancia, porque esa militancia termina siendo quienes están en los espacios, en el futuro de dirección de las organizaciones y también en los cargos públicos. Sí. ¿De quién has estado más cerca tú en el PRM? Bueno, en el PRM... Estoy hablando de los liderazgos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya entendí perfectamente la palabra, la pregunta. Yo hasta hace unos días estuve en un proceso institucional por completo. Hace cerca de dos años que decidí enfocarme en mi carrera como legisladora, en mi trabajo legislativo y en apoyar al partido. Esto hasta hace una o dos semanas, porque decidí apoyar las aspiraciones de Luis Abinader en su proceso a la presidencia, por entender que es por ahí donde el país podrá tener una esperanza en cambio político. Bien, y quisiéramos saber cuando la diputada Gloria Reyes, cuando ella y su pareja salen de diversión, ¿dónde van? Bueno, a nosotros nos encanta viajar. Es una de las cosas que más disfrutamos. Y desde que tenemos un chancecito nos damos una escapadita para cualquier provincia del país a disfrutar de la naturaleza. Nos encanta el mar, las montañas. Y tenemos un grupo de amigos que nos llamamos Los Aventureros. Y vamos descubriendo destinos. Somos cerca de 15, 16 parejas, entre parejas. Y vamos y conocemos, estuvimos este año en Monte Cristi, hermosa provincia. Hicimos turismo interno, conocimos los manglares, los callos, toda la parte del morro. Estuvimos en la parte de la frontera, donde inicia la frontera en el masacre. Y bueno, Barahona, Pedernales, Jarabacoa, me encanta. Puerto Plata, que bueno, si no digo Puerto Plata... Sí. Nos encanta mucho eso. Y desde luego disfrutar y compartir con amigos en esos encuentros íntimos de familiaridad, para conversar. Me encanta mucho la música y bailar. Ah, la bailaron cuando chiquita. Sí, sí, hicieron su trabajo. Ah. Bailo de todo. De todo. Cuando dice de todo, se incluye merengue, bachata. Y reggaetón. Y reggaetón. Me encanta el reggaetón. Sí, sí. Lo digo aquí. Hago mi confesión. Exacto, su confesión. Por ejemplo, un reggaetonero, un artista que le guste. Yo siempre he sido fan de Wisin y Yandel, que es de mi generación. Ah, igual que nosotros. Es tan grande. Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Es el cultivo de la historia. El reggaetón, ya hay unos que son mucho más modernos, pero bueno. Pero yo me quedo ahí con lo tradicional del reggaetón. ¿Y un bachatero? Bueno, Romeo, ese también es parte de lo que nosotros como generación vimos crecer. Y para mí, el bachatero pionero, Juan Luis Guerra, que lo adoro. Y de Omega, ¿qué piensa usted? Bueno, Omega es el reflejo de la desigualdad social de este país. ¿Cómo así? Lamentablemente. Claro, Omega es producto de la marginalidad. Un muchacho joven que creció en una zona, casualmente, Los Alcarrizos y Pantof, que es la zona de donde él es. Creció con muchas dificultades, muchas dificultades. Se vio expuesto a muchas cosas en la calle. Tuvo la dicha de hacerse famoso por la música, pero lo que había en su esquema de valores no lo llevó a un buen camino. Y ese es el resultado. Y esa es la tragedia de la juventud, que termina o muerto o en las cárceles. Si tuviera usted la oportunidad, ¿abogaría para su libertad o entiende que él debe de cumplir la pena por la cual fue ordenada? Es que la ley debe ser igual para todos. Creo que, a final de cuentas, es un ejemplo de cómo se debe aplicar justicia en los casos, en cualquiera que sean de ellos. No creo que debe existir algún tipo de privilegio especial para ninguna persona, al margen de los aportes que haya tenido en cualquier área. Y que, al final, todos tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Y ese debe ser un mensaje mucho más poderoso para nuestros jóvenes. Que las cosas bien hechas dan buenos frutos, pero cuando se va por el mal camino, hay consecuencias graves, gravísimas, como la que le está pasando desdichadamente a este artista dominicano. Y como le pasa a muchos jóvenes que mueren en nuestras calles en intercambio de disparos, en luchas locales por manejo de puntos de drogas, o del control que se tiene del sicariato o de los grupos delictivos, no solo en los barrios, sino también de lo que sucede en los ámbitos de nuestros cuerpos de orden, que también es un tema de gran desafío para el país. ¿Entiende, Gloria, que en el futuro próximo le corresponde continuar consolidando su carrera como legisladora? Sí, creo que una de las cosas que nos pasa a quienes llegamos tan jóvenes a las posiciones es que tenemos que afianzar un poquito en estos cargos. Creo que ahora me toca pedirle al pueblo que me apoye nuevamente en esta posición. Es mi primera meta ahora en corto plazo, poder repetir como legisladora y a partir de ahí iniciar otra etapa que me pueda llevar a otros caminos. Desde luego haciendo carrera política porque ha sido una decisión de vida el ejercicio de esta profesión. Ya es algo que lo tengo para mí y desde donde quiero aportar mucho a este país. Así que continuaremos, esperamos que el país nos ayude en ese proceso y que la divinidad también nos oriente en estos caminos que no son fáciles. Y usted muy bien lo sabe. Así es. Bueno, yo lamento no vivir allá, pero no se puede mudar, pues yo votaría perfectamente por mi vida. Claro que te puedes mudar. De verdad que sí. Y pon tu residencia en lo más linda. Voy a fijar que se dice en lo más linda. Así, sí. Que te toca votar en San Miguel, ahí al ladito de lo más linda. Está el centro de votación, no es muy lejos, así que estás invitada a trasladarte a nuestra demarcación. Ahí está, de verdad, inteligencia y preparación. Muchas gracias, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de compartir con nosotros esta copita que es muy bien que nos hemos portado hoy. Pero muy bien. Excelente. A ustedes la oportunidad. Muchas gracias. Éxitos. Lo que escuchaste y conociste es solo aquí en Encuentro Informal, donde conoces el lado humano de cada uno de nuestros entrevistados. Muchas gracias a nuestros invitados de esta noche, a la diputada Gloria Reyes, muchas gracias a Jesualdo Cámara, que nos permitió conocer un poco más esta iniciativa de las paletas bajo cero. Y muchas gracias, como siempre, a Alex Cuellar, que es parte de la familia. Así es. Y también, bueno, el compromiso de reencontrarnos el próximo sábado. Feliz fin de semana para todos. Salud. Salud. Salud.